qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues en el vídeo anterior vimos cómo instalar MariaDB que viene siendo lo mismo que MySQL ahora vamos a ver algunos comandos básicos desde la consola ya sé que todo lo podemos hacer por interfaz gráfica como viene siendo el cliente gdsql, dbware y warbench que también lo vamos a ver en el siguiente vídeo pero aquí vamos a ver los comandos básicos y también vamos a ver lo que viene siendo el selectorware que sería el comando que más se va a utilizar pero vamos a ver cómo conectarnos desde la consola de comandos y bien pues aquí en el tutorial escrito están todos los comandos por si no quieren batallar y ver el vídeo irlo copiando de aquí lo que vamos a hacer en este momento primeramente es conectarnos vía consola o terminal o cmd como lo quieran ustedes llamar estamos ahorita desde windows así que sería desde cmd y bien lo que vamos a hacer desde la consola es el equivalente de conectarnos aquí pero aquí lo hacemos con interfaz gráfica por ejemplo aquí nos conectamos con él pues con el nombre del host usuario y contraseña le damos a abrir y aquí ya nos trae todas las bases de datos pues hacerlo esto pero desde la terminal cmd como ustedes lo quieren llamar desde aquí primeramente nos ocupamos posicionar en donde está el el mysql o maria db nos vamos hacia atrás las carpetas con cd punto punto otra vez cd punto cd program program files le podemos poner nomás program y tabulador y nos autocompleta luego le podemos cd le ponemos ma y con el tabulador nos autocompleta luego le damos cd bin y bien para conectarnos nomás le ponemos maria db menos u para el usuario root y para que nos pide contraseña le vamos a poner menos p así que le ponemos maria db también puede funcionar si le ponemos mysql pero vamos a intentar con maria db menos u el usuario y menos p le damos a enter y nos pide contraseña bien la contraseña va a ser la que le pusimos anteriormente en nuestro caso sería esta cesar system 2022 y ustedes le pusieron otra pues le ponen la que ustedes le pusieron en la instalación justo aquí así que se la ponemos le damos enter y ahí ya está conectado nos dice bienvenido a maria db monitor para finalizar los comandos son con el punto y coma o diagonal g es como el equivalente a terminar una frase aquí en sinaloa como fierro pariente pero aquí va a terminar ya con punto y coma nos viene qué número de conexión es el número de id y en esta ocasión es el 4 nos viene la versión del servidor que es la 10.6.7 maria db maria db.org.org esa onda y el copyright del 2000 al 2018 y nos dice save help o diagonal h para ayuda y diagonal c para limpiar la consola le ponemos help y nos sale todos estos comandos está el use system status etcétera y bien pues lo primero que vamos a hacer es ver qué bases de datos hay para ello escribimos show voy a acercar más para que lo puedan ver ustedes show data bases y finalizamos rematamos con un fierro pariente perdón con un punto y coma está y las bases de datos vendría siendo esta de información esquema mysql performance esquema y sis son como las bases de datos del sistema de mysql o maria db ahora vamos a entrar a una base de datos para ver qué tablas vistas procedimientos y triggers tiene vamos a entrar a esta base de datos de que se llama mysql igual esto que hicimos lo pueden correr ustedes aquí en el heidi sql en el heidi sql pues lo que hace es correr un comando show data base y pues te muestra todo internamente en el programa igual acá en las consultas nosotros podemos ponerle show data base data bases corremos con f9 y nos sale aquí la misma información así que para usar la base de datos o posicionarnos tateamos como ustedes lo quieran llamar usamos el use y seleccionamos la base de datos a la cual queremos entrar y rematamos con punto y coma y listo ya estamos en la base de datos mysql ahora vamos a ver qué tablas tiene show tables y nos viene nos arroja aquí todas las tablas que va a tener todas esas son tablas podemos ponerle también show vistas rematamos con el punto y coma si no lo ponemos nos va a llevar al otro renglón bueno creo que este no no existe no existe este comando le ponemos show view o también le podemos poner show triggers y dice que no hay nada si le ponemos show procedures tampoco es de esa forma igual eso no importa por ahora lo que vamos a hacer vamos a limpiar no se limpió bueno vamos a hacer un select otra vez o ver las tablas show tables y aquí están las tablas lo que vamos a hacer es cómo hacer o ver la información o primeramente ver la configuración de esta tabla user para ello le damos un describe user y aquí nos arroja todos los campos que tiene la tabla por ejemplo viene que viene el campo o la columna host y soporta 255 caracteres no permite nulos y no hay llave aquí salen los campos llave o primario está el campo user de usuario que le pueden escribir 128 caracteres no permite nulos y no tiene default y a todo lo demás igual son marchar de un solo campo también son big in que viene siendo números realmente y no permiten cero el un sign significa que no permite cero y nos permite nulos esto de arriba si permiten nulos o sea que no les meten ningún dato y el default siempre va a ser nulo y bien para ver qué información tiene esta tabla nomás le hacemos un select select para ver todos estos campos le ponemos asterisco from y la tabla user punto y coma y ya nos arroja toda la información está toda como decirlo mal acomodado porque no cabe en la consola por ejemplo si nos vamos aquí le damos select from user aquí es con f9 le damos f9 estamos en otra base de datos estamos en sys por eso no entró pero aquí ya te arroja bien acomodado en el en la interfaz gráfica de heidi sql y aquí no bueno para que lo muestra bien podemos seleccionar tres campos solamente vimos más arriba que tenemos el campo de host y password y user podemos traernos esos tres campos solamente select en lugar de asterisco le ponemos host, user, password, from user punto y coma y ya nos arroja aquí pues los registros localhost usuario maria db.sis y está otro otro usuario al parecer tienen la misma contraseña y son cinco registros y dice que tardó 0.001 segundos ahora podemos filtrar nosotros para eso está el web por ejemplo nomás nos vamos a traer este host para ello le vamos a poner select from y le vamos a ponerle host user y password para traernos estos tres campos nada más le ponemos from user y para filtrar no más este campo le vamos a poner donde host es igual entre comillas le vamos a poner desktop guión 8 p u 5 0 4 4 le ponemos el punto y coma y le damos enter al parecer lo escribimos mal así que vamos a copiar este ok le damos enter y ya nos filtra no más pues este registro y bien amigos espero que les sirva está estos comandos básicos y nos vemos hasta el siguiente vídeo donde vamos a ver tres diferentes interfaces para conectarnos entre ellos heidi sql y saludos y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden comentar suscribirse seguirnos en odyssey twitter facebook saludos y cualquier cosa allí en la caja de comentarios saludos adiós